En estos momentos, él es Obi-Wan Kenobi, maestro. Maestro. Ya se metió en el papel. Y también nos acompaña Adriana Ramírez, ambos del club de Star Wars, que obviamente nos vienen a compartir esta pasión ya de muchos años. Siempre los vemos, yo los sigo en redes sociales, y estamos pendientes de todas esas actividades que realizan. Bienvenidos a Aurel de Salud. Gracias. Gracias por la oportunidad de veras. Como club les agradecemos el espacio. Bueno, chicas, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí está suena de Alex Wynn. Ahí en el parqueo. No tuvo problema. No le doy el vigilante, quítala de ahí. ¿Cómo le voy a quedar la navega? Ahí la voy a poner y qué. Ahí está suena. Dale vuelta. Dale vuelta que no se puede. Bueno, miren, bienvenido. Aplausos después de la vuelta. ¡Bravo! También la fila que le da la vuelta. Señores, bueno, el momento de la espada, por favor. Silencio. Dale, brother. Maestro, perfecto. ¡Aprate! Maestro, que no vi. Maestro, que no vi. Siéntale, por favor. Haga su rutina, mi amigo. Adelante. Oye, amor, mira, yo estoy muy emocionado de querer frente al público. La pregunta de la mano. La pregunta de la mano. ¿Qué mano le cortó Darth Vader a Lucas Skywalker en el episodio 5? ¿La izquierda o la derecha? La derecha. Bueno, mira, esto del club me parece a mí realmente una fantástica idea porque son cosas sanas. ¿Cuántos miembros son parte del club promedio? Pues un promedio estamos casi por los 20 más o menos. Sí, somos 25 activos. 25 activos. Sí, activos. Muy consolidados. Sí, la verdad es que ahí estamos platicando atrás de cámara de que hay de verdad que de todo en el club tenemos bastantes profesiones. Yo por mi caso soy periodista, hay doctores, hay ingenieros, hay amas de casa, de todo. El maestro Mar, que le mandamos un saludo, que sé que nos está viendo. Bueno, pues la verdad es que como club es algo bien bonito porque encontramos al fin una locura que compartir con las demás personas. Aparte de que el club siempre se ha destacado por la labor social. Total. Porque nosotros es cierto que tenemos la saga como punto fundamental, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, pueden decir, ah, esos locos con disfraz, pero nosotros nos vamos a, por ejemplo, a hospitales, a visitar niños enfermos, vamos a a veces a escuelas, vamos a hogares de ancianos, todo para que se sienta, bueno, primero como digamos, sientan la fuerza, pero obviamente, pero también para llevar un poco de alegría porque no solo sea para nosotros, porque por lo menos ver a una, a un niño o a una persona, ver a sus personajes se quedan como, wow. Y la verdad que nosotros lo queremos compartir con toda la población salvadoreña, nosotros a veces, ¿qué? Nos vamos a alguna plaza, ¿verdad? O nos vamos a algún lado y... Exactamente. ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Uy! ¡No te preocupan, vení! ¡Atáquenlo, por favor! Aquí está el maestro, no hay problema. Aquí está el maestro, no hay problema. Aquí está el maestro, no hay problema. No estoy protegido. Mira, ¿y no tuviste problemas estos días de viento con la nave? ¿No han dado ahí como tu consecuencia? No, 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 casi no. Casi no. Tenemos práctica. Tienes canalizador de silencio. Bueno, Adriana comparte esta pasión con todos los miembros de su familia. Exactamente. Sí que su padre la acompaña también y él es fanático. Contanos un poco sobre, pues, ¿qué te motiva a ti a tener esta afinidad con estos personajes? ¿Y qué expectativas hay para esta película que ya se viene a estrenar? Bueno, pues, desde los cuatro años más o menos soy fanática de Star Wars, ya que mi papá, este, me puso a las películas, ¿verdad? Las primeras... No, la primera te lo vi, a mí me gustó desde el momento en que la vi. Nada de princesa, mira. Nada de princesa. Ella es de Star Wars, ¿cómo no? Este, pues, lo que me motiva a estar dentro del club, yo me uní en el 2015 para la primera de Forest Awakens. No sabía que ya existía un club acá en El Salvador y, pues, me pareció una excelente iniciativa. Y más cuando empecé a hablar con algunos que ya estaban en el club, ¿verdad? De que me empezaron a comentar la labor social que hacían, como comentaba mi compañero acá, Héctor. Este, me motiva el hecho de ver las sonrisas en niños, este, que visitamos y poderles transmitir un momento de alegría a todos ellos, este, en las diferentes circunstancias difíciles que también puedan estar, ¿verdad? Excelente. Miren, una cosa, quieras o no, esto de Star Wars, bueno, es una locura y es casi una religión, llamémoslo así, porque se respetan un montón de cosas. Ahora, les pregunto, ¿cómo deciden qué personaje interpretar? Porque una vez le dije a alguien, hey, pero hazme tu traje de Darth Vader. No, porque no tenés el tamaño adecuado y si te ven los de la comunidad de Star Wars te van a, te van a casi ultrajar, me dijeron. Y es que Darth Vader es súper alto. Sí, es que la verdad que, por ejemplo, el compañero... Que tenemos, mide 1.92, por ahí. 1.92 con las botas, ya llega a los 2 metros. O sea, si tú te recuerdas que el actor que hizo Darth Vader medía eso, era obviamente un físico-culturista y a George Lucas le, digamos con buen salvadoreño, le llegó la altura y el porte. O sea, nosotros teníamos que buscar a alguien que, no aunque estuviera fuera tan, tan cholo, pero alto. Pero alto, sí, porque es algo que tiene que ser imponente. ¿Cuántas personas, bueno, tú representas al piloto... ¿Al piloto rebelde o X-Win? X-Win. Y tú, obviamente... El maestro Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. ¿Tienen a Darth Vader? Darth Vader. ¿Y quién es más? Tenemos Darth Vader. ¿Y el Dr. Kool? Tenemos... ¿Store Troopers? Sí, Store Troopers. Tenemos... ¿San Troopers? Los Sun Troopers son también los que andan. No sé si te acuerdas de la película donde están con los Ewoks, los que parecen un éxito. Ah, pues nosotros tenemos uno que es un biker. La biker. Tenemos un biker. Tenemos también, quiero ver... ¿Ahí está Boba Fett? Boba Fett, ¿qué es este? Próximamente se nos va a venir Django Fett. ¿Django Fett? Es el que se recompensa, ¿verdad? Sí. Ah, el que captura. ¿Y al Chewbacca lo tienen? Todavía no, pero no, andamos en busca de un... ¡Pila ahí con Darth Vader! ¿Dónde está? ¡Pila, por favor, maestro! ¡Quieto, quieto! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Quieto! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira! ¡Mira, que se está embolsando! ¡Wooey! ¡Diparón! ¡No, votó! ¡Auxilio! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No, que onda viene! ¡No! ¡Qué malo el barón de él! ¡Diparón! ¡Quieto! ¡Maestro, maestro! ¡Maestro, controlalo, por favor! ¡Maestro, controlalo! ¡Qué locura, Dios mío santo! Yo estoy en mi salsa ahorita, mira. ¡Vamos, almorzamos, platiquemos! ¡Ah, no recuerdo! ¡No, cómo va a ser mañana! Fíjate que ahora con el remontecido ir. ¿Van a ir entonces? No tenemos que estar, pero nos vamos a ir. Bueno, pero nosotros tenemos... No importa, vamos, vayamos, aunque sea ahí, tenemos que estar ahí. En el momento, en el estado, en Cine, va. El fin de semana, porque yo tampoco voy a poder ir durante estos días, porque el fin de semana se hacen en actividades especiales. Sí, exacto. ¿Qué sucede entonces ahí? Bueno, pues el fin de semana vamos a estar acompañando a todos los fans, ¿verdad? Que lleguen a la Gran Vía, en Cinemark, vamos a tener, esa es la función especial para fans. Y pues ahí pueden llegar a compartir con todos nosotros, van a estar absolutamente todos los personajes. Todos, todos, todos. Y eso va a ser a partir de las cinco y media el sábado. Cinco y media. En adelante. Alguien me ha contado que ustedes, como club, tenían una promoción de subir una foto a través de las redes, de Cine, de un chambre galáctico. No, 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 no. Y que se haya vestido el sábado. Sí, no, es que tenés que o llegar vestido o ir con una camiseta. Uy, puedes entrar. Tenés que o llegar vestido o con una camiseta, me estaba explicando. ¿Cuánto es eso? Este, eso sería, ahora vamos a revelar a los ganadores. Entonces todavía tienen tiempo para mandar su foto en la fanpage. Ahí está por tener. Ahí está tu oportunidad, Henry. ¿Cómo esto participa o no participa? Claro. No, ya perdiste con eso. No, pero la verdad es que pueden encontrar. No, sí, sí. Pero tienes que ponerte por lo menos una capa. Una capa o algo para parar ahí. Es una concha, por lo largo. Una capa. No, la verdad es que nos pueden encontrar como Star Wars El Salvador en Facebook. Ahí están las dinámicas que nosotros normalmente tenemos. ¡Ay, no, no! ¡Me conviene nadie, Jorge! ¡Ay, agáchense! 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 ¡Ya viste! ¡Aquí guana! ¡Pila! De repente, Chubaca no va a hablar, vos no sabes. ¡Cuidado! ¡Arr! 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 Este, maestro. ¡Arr! ¡Arr! ¿Qué dice? ¿Te dice Tarusime? ¡Arr! Te no molestes a Lorena. ¡Arr! 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 Me encanta! ¡Arr! Nuestra función ya dedicada a todos los fanáticos y ahí está leon. Vean a hacer coreografía, o sea, la pelea con sable, si aquí te he mostrado sólo un poquito. ¡Ahí va a ser shooter! ¡Abata,ouse. ¡Man genial! ¡Ametzammate! ¡Felicito! Podemos al hablar desde el club, no Howard. ¡Maestro Kenobi! Gracias. No podemos el trácter con nosotros... Claro. Para terminar, requisitos para el personaje que están en Claudio... ¡Ay yo quiero ser parte del club! ¿Qué necesitaけれmbre? Obviamente ser fanático, ser fanáticos de Hueso Colorado de Starстра Meys porque la verdad que como dicen, si no has visto las películas no estás en nada y la verdad de que tienes que amar la saga, saber tus personajes y la verdad que si te identificas con uno hasta te puedes ya hacer tu traje prácticamente y puedes ya acompañarnos a las labores sociales que hacemos. Me encanta, que eso creo yo es lo más importante también, además de compartir esa pasión que es súper sana. Bueno Héctor y Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerda que también puedes seguir en redes sociales al Club de Star Wars en Facebook Star Wars El Salvador, para que usted esté pendiente, muchas gracias y que la fuerza los acompañe. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. ¡I'm one with the force! ¡Ahí viene Darth Vader! ¡Ahí viene Darth Vader! ¡Pausa! ¡Cuidado! ¡Dar Vader! ¿A dónde? ¡Qué bonita! ¡Ya quiero ir! ¡Ahí va, ahí va, ahí va!